Continuamos con más información para ustedes, luego de largas huelgas por parte de los profesores, finalmente los chicos están yendo ya a estudiar, pero obviamente han perdido varias semanas de clase. Así es que el Ministerio de Educación ha lanzado una campaña de recuperación de clases llamada Ponte el Día. Es una campaña del Ministerio de Educación, se ha lanzado en Puno y seguramente tendrá otros lugares del país donde tenga que ser activado el plan. Bueno, estamos enlazados telefónicamente con el Viceministro de Gestión Educativa, Fernando Bolaños. Vamos a conversar con el señor Bolaños, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a ustedes y a Cana Leni, ¿qué tal? Cuéntenos un poco en qué consiste esta campaña Ponte al Día y por qué en Puno, básicamente. Bueno, la campaña ya se está lanzando en otras partes del país, se han hecho actividades, yo he aprovechado para estar en Puno en el fin de semana, porque justamente además es un trabajo que se hace en coordinación con los gobiernos regionales. Cada gobierno regional, su Dirección Regional de Educación y sus UGED están haciendo un plan concreto en cada escuela para ver cómo se recuperan las clases y sobre todo cómo se logran los aprendizajes necesarios, importantes y básicos para lograr que esto, hasta el final de año, se aproveche lo más posible en las horas de clases para lograr los aprendizajes. ¿Qué significa que el objetivo de esta campaña tiene como sentido crear acciones pedagógicas y comunicacionales que garanticen el involucramiento y compromiso de todos los actores docentes? Explicando eso en sencillo, Viceministro, ¿qué significa? Sí, esto significa que, por un lado, hay una responsabilidad fundamental del Ministro de Educación, de las autoridades educativas, pero esto no se va a conseguir si no se hace con la propia comunidad, con los padres de familia. El día de ayer, por ejemplo, estuve yo en Cepita, y allí una figura muy importante son los tenientes gobernadores. Ellos son los líderes de la comunidad, en el caso de Puno, en la zona Aymara de Puno, y ellos son para nosotros, por ejemplo, un aliado muy clave para hacer que los maestros estén en sus aulas, para que de alguna manera se cumplan todos los elementos que pica el currículo, y por eso la idea es justamente priorizar lo más posible todo lo que se tiene que hacer en estas semanas, que llegan hasta el fin de año, para que se puedan cumplir los logros de aprendizaje. Ahora, finalmente, Viceministro, ¿cómo se va a idear precisamente cuántas horas más van a estudiar los niños, van a estudiar los fines de semana, van a ser asesorados? ¿Cómo va a funcionar en la práctica? Bueno, en cada UGEL y en cada escuela se ha hecho un plan. El director se ha reunido con los maestros, el director es uno de los líderes fundamentales de este plan, y primero han hecho una suerte como de diagnóstico de cuáles son los aspectos más importantes que se tienen que insistir en estos meses del año. Además de eso, obviamente hay una serie de materiales que el Ministerio está poniendo a disposición de los maestros, hay unos ciclos que se llaman rutas de aprendizaje en donde hay elementos concretos que tienen que hacer y prácticas y exámenes y varias cosas que los maestros pueden usar. Esto, además, se va a ligar, como repito, además cada región va a estar terminando hasta dónde, hasta qué día de diciembre, incluso a unos hasta enero van a ir las clases, y además se está poniendo a disposición de los maestros una plataforma digital que se llama Pereduca, en donde hay una serie de videos y varios recursos que los maestros pueden usar, pero también los padres de familia. Ahora, Viceministro Bolaños, para que un proyecto como este pueda desarrollarse, es imprescindible el compromiso de los maestros. ¿Se ha hablado con ellos a nivel del sindicato? ¿Se ha podido conversar con ellos? ¿Y si ha percibido ese compromiso? Siempre hay un grupo de profesores que sí insistieron en algunos elementos, son algunos dirigentes en varias regiones del país, pero la mayoría de los maestros yo creo que sí está comprometido. Nosotros hemos visto, hemos estado conversando, por ejemplo, con el director regional de Puno, y hay unos maestros que están haciendo cosas extraordinarias en el tiempo que hay, a pesar de lo que significaba el tema de la huelga. Es decir, yo creo que sí, la mayoría de los maestros está comprometido, es parte más del compromiso que se hizo al final de la huelga, y esperamos que eso se cumpla a los objetivos. Por ejemplo, ayer que ha estado usted en Puno, ¿qué ha podido observar respecto, digamos, al porcentaje de maestros que forman parte del CONARE u otros que forman parte del SUTEP? Digamos, ¿ha visto ahí una gran diferencia de, digamos, de doctrina, si se les puede llamar así, dentro de los profesores con los que usted ha conversado? Hay un grupo que está en contra todavía, son sobre todo los de esta facción de CONARE, pero con la mayoría de los otros docentes se ha logrado hablar e insistir en los elementos importantes de la recuperación de clases. Además, en el caso concreto de Puno, como en otras regiones, se establece una mesa de diálogo particular para ver algunas preocupaciones concretas de los maestros de la zona, en donde participan los dirigentes reconocidos del sindicato. Entonces, esto nos está permitiendo trabajar por horas separadas. Lo que nosotros hemos dicho es perfecto. Hay temas que tenemos que seguir conversando con los maestros. Está la aprobación de la ley, que está en las últimas fases en el Congreso. Hay una mesa en que participa el Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Economía y Finanza, el Premier, que está viendo los temas más de largo plazo, como este tema de la deuda social. Pero no podemos, digamos, dejar de lado lo importante del tema de los aprendizajes. Entonces, yo les he dicho a los maestros, ok, sigamos conversando, sigamos dialogando en estos temas para resolver los temas docentes, pero al mismo tiempo el compromiso es avancemos en los temas de los aprendizajes. No se puede afectar más a los niños en este aspecto. Muy bien. Correcto, Viceministro. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y veremos qué pasa con esta campaña de recuperación de clases. Muchísimas gracias. Muy bien. Conversamos con Fernando Bolaños, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Es que si no tienes profesores, Carla, que estén dispuestos a reconocer, bueno, perdimos tantos días, estos días han significado tantas horas, tendremos a partir de no sé cuántos días de diciembre y quedarnos varios días más sin ese compromiso, es muy difícil recuperar clases. Claro, más bien perderían el año, ¿no? Cosa que no queremos. Pero bueno, en fin, sobre todo porque se pone, se torna muy difícil tener que negociar con las autoridades, con los padres, con los maestros, en fin. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede con los chicos durante este año escolar. Bueno, vamos a cambiar de tema.